¡Como en casa! Puedo sorprender, linda. Quiero ser un cascabo. Haciendo ejercicio. ¡Y uno! ¡Arriba! ¡Ay! Yo tengo flexibilidad. ¡Buenos días! Felices, contentos de que nos permitan entrar en sus hogares, en su oficina, donde quiera que se encuentre y comparta con nosotros el contenido del programa del día de hoy. Estamos a 19 de julio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, santo Dios, señores! Iniciando, agradecidísimos todo el equipo de Nerolisa y Juan Andrés. José Ramón. Oye, ¿por dónde yo me fui? José Ramón, que son los suegros de Kimberly. Que nos recibieron en su casa ayer y nos prepararon. Traece unas imágenes. Sí, ahí están. Arroz, habichuela, albóndiga, ensalada verde. ¡Arepitas de yuca! ¡Ay, qué mortal! ¿Sabes, qué sabes? Y aguacate. Y yo, entonces, con mi postre también, helado. Pero una casa hermosa, unas atenciones maravillosas. Estaba Carlos, el esposo de Kimberly, y el hermano que nunca supo el nombre, pero estaba también ahí presente. José Enrique. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? José Enrique. Ah, ok. Nunca me lo presentaron. Pues sí, entonces, la pasamos muy bien y la verdad es que les agradecemos toda la atención. Hubo vino, hubo de todo. Volveremos pronto. Entonces, venimos a ser felices, sentirnos plenos y disfrutar la vida, siendo nosotros mismos. Si esto no está sucediendo, es momento de hacer un cambio. Nada cambia, sí, nada cambia. ¡Ay! Es algo importante. Es hora de ser tú y luchar por tu felicidad. Que ya está bueno de ponerlas en manos de la... Y esta mamita del año. Sí, 19 de junio se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Día Mundial del Paseo. Ay, santo Dios, no puedo con esas apariciones. ¿Por qué me hace eso que me desconcentra? Yo tampoco puedo. Y hoy se comemos la gesta de Leuperón, que fue una invasión de un grupo de dominicanos extranjeros también en contra de la tirarina de Tujillo. Santoral de hoy, San Gervasio y San Romualdo. Eso parece él un Gervasio. Yo iba a decir una cosa y hasta él me lo quitó eso de la mente. Sí, sí. Con esa aparición. Tú sabes que eso es un ejercicio que estamos haciendo como comunicadores. Esto es una nueva versión de los diferentes estilos que hay de esa ropa. Con esta moda, sí, sí. Señores, buenos días. Espero que estén muy bien hablando hoy de moda, porque en Como en Casa... Una vueltita para que vean esto. Le comentaba a Sanchis y a los chicos que en varias ocasiones en Como en Casa he venido con una moda, bueno, similar a esta, pero en piezas distintas porque el hino por la temporada está de moda y los colores también. He visto varias influencers también que la han utilizado y en esta ocasión es un croc-tom. Esto es como las cosas del mar. Y un pantalón, pero viene con el vestido, con el chor, con la falda. O sea que es una manera de diversificar los looks. Voy a dar una vuelta. ¡Eso! ¡Una vuelta, taca, 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 taca! Está funcionando el gimnasio, ¿eh? ¡Está andando! ¡Está andando! Y nada, la idea de hoy es que podamos seguir disfrutando y gozando. ¿Qué fue? No, nada. Disfrutando y gozando, me gustan esas dos palabras, como que hay una combinación ahí como perfecta. ¡Me gusta! Déjense de estar relajando esa señora. ¡Ay, padre amado! Buenos días, familia. Gracias por acompañarnos. Un beso grandísimo a Nero, a su esposo. Gracias por agradarnos tan bonito. ¡Ay, sí, señora! Yo no dije nada. ¡Ay, espérense! ¡Espérense! ¡A la tía también! ¡Gracias! ¡Ay, sí, sí! ¡Y recuérdame la que me vi! ¡Yanny! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡La que cocino! ¡Yanny, mi amor! Un besito para ti, que te dije que hoy te iba a enviar este saludo especial. Gracias a tanta gente bonita que siempre nos acoge, que siempre nos da cariño y atención. Ya el programa, el canal, tiene a su disposición un nuevo dispositivo que nosotros podemos trasladarnos a otros lugares. O sea, que si usted quiere que vayamos, que cocinemos, que hablemos con usted en su casa, simplemente llámenos y nos dirigimos hacia su hogar para hacer el programa. Decía ya, ¿cómo te quedó el ojo, eh? Te gusta, te gusta. Ya yo no estoy, mi amor, engordando con esta estoña llamando. ¡Probando cosas! ¡Ve a comer, mi guandule! ¡Mi paquetada! Quiero enviar un saludo a mi amiga Poyinin. Un saludo para Poyinin. Besitos para ti. Gracias por siempre acompañarnos. No, Anthony, no. No, Anthony, no. No, Anthony, no. No, Anthony, tú eres serio de aquí, no. Sí, sí, sí. No, no. Poyinin siempre nos ve. Siempre está muy atenta. Mira, nos dicen que adiós. Buenos días, familia dominicana. Bienvenidos a este programa especial porque todos los días son especiales porque tenemos la oportunidad de estar vivos, de hacer esto que amamos y de llevar este entretenimiento a su familia. Este es el problema más chulo. Porque nosotros todos nos lo gozamos. Usted no ve así, que no podemos hablar de la risa. Es que esto está muy bueno. Francisco, tomáselo, miren, enfóquenlo. Por favor, enfóquenme a Francisco, por favor. Por favor, Quimbe, despláyate. No, no, no. Porque tengo que aprovechar, me dio hasta un mareo. Vamos a hacer algo, señores. Miren, ya por ahí arranca el verano. Yo sé que hay muchas personas que empiezan a organizarse para irse de vacaciones, pero si usted quiere saber a cuáles son esos lugares que los famosos se van de vacaciones, veamos y quién sabe, tal vez podamos irnos nosotros también. Arrancamos de inmediato con esto porque yo tampoco puedo con más. ¿Dónde era Poyinin? ¿Dónde era Poyinin? Oh, mi amor, él va lejos. Ay, mi amor. Lo aguanto, lo aguanto. Pero aguanta. Ay, si quieren nos llevan, si no nos quedamos contigo. Islas, playas de aguas cristalinas, la naturaleza y el ambiente nocturno son algunos de los denominadores comunes que caracterizan a estos destinos donde viajan los famosos. Todos ellos buscan sol y en muchas ocasiones una cultura diferente. Desde los antiguos templos de Angkor en Camboya hasta las paradisíacas islas hawaianas. Estos países son algunos de los agraciados que cada año tienen entre sus viajeros a importantes artistas o personalidades reconocidas internacionalmente. Tailandia se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más populares. Las playas de arena blanca, su agua turquesa, la gran variedad de templos budistas, las grandiosas esculturas y las compras son algunos de los alicientes que han llamado la atención de las celebrities. Algunos de los famosos que han colgado sus fotos de sus vacaciones en Tailandia en Instagram son Jessica Alba, Kim Kardashian, Cristina Pedroche y su novio David Muñoz o Leonardo DiCaprio quien popularizó el archipiélago de Fifi con la famosa película La Playa. Hawái, las paradisíacas playas de Oahu y la belleza natural de las islas de este archipiélago no pasan desapercibidas para los famosos. Este fue el destino elegido por Orlando Bloom y Katy Perry para pasar sus primeras vacaciones juntos, el mismo que la cantante Britney Spears a quien se le ha visto en varias ocasiones disfrutando de las playas de Hawái junto a su familia. Tampoco podía faltar el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama quien es originario de Honolulu y tiene allí una de sus residencias vacacionales. Miami. Esta ciudad estadounidense es una de las más demandadas por los famosos. La temperatura, las playas de Ocean Drive, su zona de compras de Val Harbor y su vida nocturna son algunos de los motivos por los que cada verano muchos deciden pasar por allí sus vacaciones. Miami es lujo, glamour y relax por lo que no es de extrañar que muchos artistas como Paulina Rubio, Julio Iglesias o Gloria Estefan tengan allí sus fabulosas mansiones, algunos de ellos como segunda residencia. Entre los famosos que han paseado por Miami Beach están Jennifer López, Matt Damon, Nicolas Cage, Shakira y Gerard Piqué. ¿Y tú, a dónde vas este verano?